bueno como siempre bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es nelson ramírez muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal a través de mi plataforma de youtube hoy amiga y amigo del signo de crisis vamos a ver qué es lo que te dicen las cartas del estado vamos a ver la fuerza la magia la energía con la cual estas cartas se conectan con usted el día de hoy vamos a ver pisiana qué es lo que te dicen tus ancestros vamos a ver qué te dice tu mundo espiritual vamos a ver qué te dice la astrología la numerología el tarot y tu cuadro espiritual vamos a ver cómo te predicen las cartas pero antes de comenzar en pisiana pisiano quiero recordarte que si quieres recibir una consulta personalizada simplemente comunícate conmigo a través de mi número de contacto a través de mi número de whatsapp más uno nueve diecisiete nueve ocho dos seis tres seis más uno nueve diecisiete nueve ocho dos seis tres seis que el poder bendito que el poder divino que el poder de dios te acompañe hoy mañana y siempre amiga y amigo del signo de crisis que dios derrame sobre ti la dicha la evolución la prosperidad la abundancia el amor la paz la tranquilidad y el equilibrio que dios bendiga a tu familia que dios bendiga a tus hijos que dios te bendiga hoy mañana y siempre vamos a comenzar con piscis la primera carta el 10 de espada la segunda carta la carta del caballo de bastos el 10 de espada con la carta del caballo de bastos habla este en este momento amiga y amigos del signo de piscis tal vez te sientas un poco bloqueado tal vez sientas que las cosas no te están saliendo bien tienes planificado un viaje para ir a visitar a tu familia tienes planificado un viaje a un proyecto laboral y sientes que todavía no se te han dado sientes que estás esperando algunos documentos y algunos papeles que no terminan de salir hay una especie de juicio hay una demanda hay algo que tiene que ver con una permisología hay documentos papeles y juicios que todavía no sale a la luz o sea no se terminan de aclarar no terminan de salir las cosas hay que tener bastante paciencia el 10 de espada con la carta del caballo de bastos ten cuidado amiga y amigo del signo de piscis de andar en el vehículo porque le pueden salir algunos daños ocultos si usted está conduciendo si usted está manejando si usted trabaja para algún tipo de empresa de transporte o usted anda con su vehículo yo le recomiendo que le haga servicio yo le recomiendo que no deje pasar por alto cualquier tipo de sonido porque te puedes quedar accidentada o te puedes quedar accidentado en la calle el 10 de espada con la carta del caballo de bastos también te vas a enterar que la hija o el hijo de algún vecino alguna vez sin alguien muy cercano a usted va a tener un pequeño accidente de tránsito el 10 de espada con el caballo de bastos luego piscis tenemos la carta del mundo la carta del mundo es una carta que lo primero que te voy a recomendar pisciana pisciano es que estés muy pendiente de estos objetos personales porque el 10 de espada la carta del caballo de bastos y la carta de la luna es posible que usted vaya a dejar el vehículo estacionado en algún sector en algún sitio y vendan los dueños de lo ajeno y se quieran llevar algo de su vehículo también es importante mantener las puertas de la casa cerrada tanto la puerta de atrás del patio como la puerta principal lo que son las puertas las ventanas y los espacios donde puedan entrar los intrusos deben mantenerse bien cerradas y bien bloqueadas porque porque la carta de la luna carta del caballo de espada la carta del 10 de espada vas a observar amiga y amigo del signo de piscis como que si un vehículo estuviese rondiando rogando cerca de tu casa como que tú cada vez que te asoma ves el mismo auto la misma persona como que te tuviesen vigilando te tuviesen observando la carta del caballo de bastos la carta del 10 de espada y la carta de la luna no envíes a los niños a las personas jóvenes a los muchachos a ser mandado a ir al colegio solo por estos días acompáñanos por estos días no lo dejes solo en los espacios públicos porque puede haber deparedadores cerca que puedan intentar hacer algo contra los niños si tenemos la carta de la luna la carta del caballo de bastos pero con el 10 de espada entonces debemos tener cuidado si usted por ejemplo en este momento escúcheme bien está separada o está separado de su pareja y su pareja tiene una orden de alejamiento o su pareja cuando yo veo esta carta es como que si usted le impide a su pareja ver a su hija o ver a su hijo es como que si usted le está impidiendo a su pareja algún tipo de contacto o algún tipo de con su padre o con su madre la carta del mundo y la carta del 2 de copa esta carta habla mucho lo que está relacionado con el matrimonio esta carta habla lo que es el bautizo esta carta habla lo que es la unión te van a invitar a ser la madrina o el padrino de un niño la carta del mundo con la carta del 2 de copa usted se va a hacer una ceremonia algo a nivel religioso usted va a recibir a una espiritualidad usted se va a hacer algo espiritual la carta del sumo sacerdote con el 2 de copa usted ha estado soñando con un amigo con una persona que fue muy cercana a usted pero esa persona falleció me parece que usted tuvo un excelente amigo una excelente amiga una persona y por alguna razón motivos circunstancias la persona falleció y usted ha estado soñando con esa persona la carta del sumo sacerdote con la carta del 2 de copa el sumo sacerdote representa todo lo que tiene que ver con la oración con la conexión con dios con la conexión con el espíritu santo cuando veo la carta del sumo sacerdote con el 2 de copa logro observar que hay una persona muy cercana a usted amiga y amigo del signo de piscis que está pasando en este momento por algún tipo de pena por algún tipo de enfermedad por algún tipo de situación y necesita de oración necesita de purificación necesita de tu conexión con dios quieres ayudar a una persona ahora y pide por ella pide por su salvación por su paz y por su tranquilidad cuidado amiga y amigo con personas de color oscuro cuidado si llegas a tener un problema o llegas a tener un conflicto con una persona de color oscuro amiga y amigo del signo de piscis en estas cartas habla de que el hombre o la mujer se va con otra persona aquí habla del abandono o de la mujer o del hombre que representa esta carta que en cualquier momento amiga y amigo del signo de piscis tu pareja la persona con la cual usted está se va a ir con otra persona hay que estar pendiente y todo esto por la situación que están viviendo yo no sé si es que están teniendo problemas económicos dentro de la relación están discutiendo demasiado están peleando demasiado los cambios han sido demasiado fuertes y esta persona simplemente va a tomar la salida más fácil que es recoger sus cosas e irse no te desanimes ante la pérdida amiga y amigo del signo de piscis mantén la calma mantén la tranquilidad mantén la serenidad no te desanimes en cualquier momento las cosas van a comenzar a salir bien tienes un familiar tienes una persona cercana que tiene problemas de salud tiene problemas emocionales tiene problemas de depresión hay que estar al pendiente qué te dice la carta debes prepararte amiga y amigo del signo de piscis debes prepararte adecuadamente para obtener el éxito cuando tenemos la carta del emperador y tenemos la carta del 8 de oro lo que me está diciendo la carta es que realmente si usted quiere convertirse en una persona exitosa en una persona capaz es una persona que pueda obtener triunfo y cambio en la vida debes prepararte de manera adecuada porque hay personas que piden y valoran el éxito yo quiero tener éxito yo quiero salir adelante pero no hacen nada por construir su vida no hacen nada por organizarse piensa que con lo que tienen ahorita es suficiente y no es así las cartas en este momento están mandando organizarte a prepararte adecuadamente para obtener el éxito la abundancia y la prosperidad que estás buscando debes realizar cursos talleres debes de hacer sacar certificaciones por grado debes prepararte también a nivel emocional a nivel personal para obtener excelentes resultados también observo amiga y amigo del signo de piscis que se te va a romper una protección una condición una cadena una protección que tenías en la mano se te va a romper porque va a sentir algo a nivel espiritual en la parte laboral siento que tienes bastante trabajo y estás pasando poco tiempo con tu familia no le estás realmente dedicando tiempo de calidad a tu familia también veo como que te estás preparando para alguna actividad deportiva siento amiga y amigo del signo de piscis que te estás preparando para una carrera que quieres ir a hacer unas caminatas que quieres subir a una montaña quiere subir en espacios digamos espacios al aire libre para caminar y compartir pero también siento que estás preparando para algún tipo de actividad o para una o para un evento deportivo o para o para ir a algún tipo de espacio público a disfrutar eso es lo que veo también amiga y amigo del signo de piscis veo como que a veces tú sientes que en tu casa hay como una sombra a veces tú ves en tu casa el celaje como de una sombra ha sentido a veces hasta que te pasan la mano por el cuerpo la carta del ermitaño a veces te aíslas un poco pisiana pisiano porque sientes como que tienes algunos vacío siento que se te está perdiendo o se te extraviaron unos documentos con los papeles o algo dentro de tu casa siento que tienes extraviado algunos papeles y algunos documentos dentro de tu casa no te acuerdas donde los pusiste que hiciste con ellos también la carta del ermitaño con la carta del rey de copa hay que hablar con una persona que está esté bastante conectada con lo que es la parte de la bebida y esta persona se está perdiendo en ese mundo así que mucho cuidado pisiana que la bendición de dios te acompañe tu número de la suerte para hoy es el número 80 91 80 91 me voy con a 10